¡Soy feo! ¡Soy feo! ¡Soy feo! ¡Soy feo! O sin modo, ven aquí. Escucha esto. No quiero que te junte con esos banditos gitanos. Hoy en la tarde, agraron las fiestas a la plaza del pueblo y van a elegir al más tonto de todos, al reino de los tontos. Y no quiero que se rean de ti. Eso sí, vigila de lejos a la gitana más peligrosa. Ella se llama Esmeralda. ¿De acuerdo? ¿Hiciste la tabla que te pedí? Sí, mi señor. Acá tengo la lista. Mire, ya le corté la paloma, le di de comer al pasto, le di con la baldosa y me se pise a la monja. ¿Quién escribió esto para sin morir? Ya no sé ningún bucho. ¡Hermano Feria! Esta noche me desacato, me fuego un porro, me como un gato. Esta noche me desacato, me fuego un porro, me como un gato. Esta noche me... Ay, perdón. ¿Qué estás diciendo en la monja? Esta noche me desacato, me fumo un porro, me como un gato. Es un gato. ¿Qué escribió esto? Sí, y el tema de papilla. Ay, sí. Es mi letra, señor. ¿Qué diléxica? Soy diléxica. ¿Que los diléxicos no somos parcianas también? Bueno, hermana, está bien. Lo único que les pido es que el medio de Guasimodo. Sí, señor. Que no vayas a la fiesta del pueblo. No, señor. ¿Qué diléxica? Sí, señor. Me voy tranquilo. Y sepa que yo pienso en usted. Soy una gran persiana. Gracias, señor. Una gran persona. Gracias, señor. Muchas gracias. Verán, hermano. Tienes razón, el hombre. Estos cristales no son unos delincuentes. Hay que combatir los que hicieron en Japón. Que mataron una máquina que en 15 minutos atrapa 1.500 delincuentes. Y después la llevaron a Alemania. Y en 10 minutos atrapó 5.500 delincuentes. Y después la llevaron a Uruguay. Y en 5 minutos robaron la máquina. ¡Esmeralda! ¡Quiero que seas mi mujer! ¡Quiero que seas la madre de mis hijos! ¡Quiero que estés conmigo para toda la vida! ¡Ay, pero hoy eres el formito tan chiquito, tanto patriarcado, amigo! ¡Arrante de la cara en el cito negro! ¡Me sale! ¡Arrante de la cara! ¡Ah! ¡Es extremo! ¡Sí, sí! ¡No te siento! ¡Nadie que me salve de ningún secuestro! Si yo trabajara el pedido ya lo reparto. ¡Está divino! Pero estuviste bien. Porque ya no tiene por qué haber secuestros, querida. Porque ganó la condición cromocolor, ¿no? Multicolor. Multicolor. Esa misma. Entonces no va a ganar secuestros. Le robó el pirrapiña. ¡Podemos sacar barrejas de nuestras casas, señores! Pero no están así, ¿eh? No. ¿Verdad? A mi sobrina, por Keplo, fue a la Intendencia de Colonia a pedir mi trabajo y pidió una pasantía y terminó con una pistola en la boca. ¿Verdad que hay inseguridad? Bien. Pero bueno, lo que necesitás es un galer. Bueno, dale. ¿Tenés alguien para presentarme? ¿Viste el muchacho que toca las campanas? Sí. ¿Que cuando era chiquitito era muy feo? ¿Cómo hasta ahora? Ahora es más infantoso todavía. Vení. Entrás a la catedral. Y me estamos quitando también. Yo te preparo todo. Eh, cuasimodo. ¿Qué te sugieres si te digo Esmeralda? ¡Ah! Bueno, está, está, está. Escuchá. Pensá. ¿Eh? Pensálele a ti. Una de esas que te hace apelar. ¿Eh? Esmeralda. 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 Es mi amor. Es imposible. Pensá que en una beca casi estuve con ella. De acuerdo que me llamó y me dijo... Guachimodo, vení de a casa que no hay nadie. Yo fui. No había nadie. ¡Vamos! 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 Es que me miré, que tengo la bolsa de Portland en la espalda. ¡Vamos! Buenos días, Guachimodo. Buenos días, Esmeralda. ¡Ah! ¡Qué buenos días, hecho un desí! ¿No? Es que yo soy de ustedes, los gitanos están organizando una gran fiesta Y Frollo no quiere que yo vaya, dicen que se van a reír de mí, dicen que soy un ignorante Ay, seguro te envidia Dicen que soy estúpido Ay, seguro te envidia Dicen que soy feo Ay, seguro te vieron Te envidia, perdón ¿Qué te comiste el chancho que tiraron el puntalete? No, está bien, no es tu culpa, soy feo Ay, Juasi, no te ama la víctima ¿Quién sería tan miserable dedicarse en tu aspecto? ¿En qué? ¿En tus piernas chuecas? ¿En tus manos como garras? ¿En tus ojos? ¿En cuál? ¿El que mira para la tecla o el que mira para el cocinio? Es imposible jugarme el truco contigo, no se sabe que sería... Pues está, 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 pará, llego, pará Vos te tenías que haber llamado Macarena ¿Qué manera de dar de alegría a mi cuerpo? Emeralda, esta no era la parte de la obra en la cual tú me dabas el lado Cierto, casi me olvido Mirá, acá tenés el agua, la hunde y unos impuestos para pagarme el arte Ah, para la joda de la gitana Decí que está divina Ay, gracias Está fuerte como Sobacoichi come Qué pierna Qué cola Qué pecho Ay, todo superficial, no te gusta la del interior Las termas Esta narina también es linda ahí en Colonia Alguien puede escribir una marcha a mi bandera Sí Y la gente que dice Tararina, tararina, tararina Esmeralda ¿Qué? Este me río, si soy un desgraciado y además no tengo futuro ¿Querés saber el futuro? Porque esta gitana es muy buena adivinando la suerte Ay, se tiene la mía que andaba bien tirando las cartas ¿Te la adivina? No, trabaja en el correo Ah ¿Está Marisa? Dame la patita, digo la manito Sí Fíjate ahí Y dime si puede ver si algún día dejaré de vivir encerrado Y se le escapa en sola normal Claro que lo veo Te disfrazaste y te escapaste Y estás cantando y bailando con uno más Entre todos los gitaros Bienvenidos a esta fiesta Donde hoy elegiremos al mejor humorista de todo el pueblo gitano Y tendrá el honor de ser coronado por nuestra gitana más bella La gran Esmeralda Esmeralda ¿Quién quiere comenzar? Yo quiero participar ¿En qué se parece un hombre que no miente a un 999? ¿En qué? En que los dos son sinceros Venga, venga, que yo tengo uno mejor Yo quiero participar ¿Cuál es la fruta más ansiosa? ¡Vaya! ¡La frutilla! Yo voy a participar Entre señores y un amistad Y puede la mujer y le dice herida Apróntate porque hoy vas a ver el amor tres veces Y le dijo, opinés con ganas ¡No! ¡Vengo con dos amigos! ¡Cuasi, cuasi! ¡Contáte vos uno! ¡No! 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 Bueno, vamos a probar Le voy a contar cosas que escuché acá en la comarca El marido le dijo a la mujer vieja Este fue el mejor polvo que echamos Y Alberto, estamos tirando la ceniza de mamá Yo la llevo caminado así Así Y le dice, ¿por qué camina? Y le digo, perdió los testículos ¿Qué perdió? ¡Ah, son los huevos! ¿Y cómo los perdió? Le contó, pero no me acuerdo ¡No, no! ¿Cómo perdiste los huevos? Se hacía los servicios militares en España El sargento me dijo, yo le voy a enseñar a tirar la granada Esta es la granada Usted saca el seguro y cuenta bien, tira la granada Él la llevó, agarró la granada, sacó el seguro y empezó Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis 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 No, hombre horrible, me pareció muy violento No, cómo no, hombre horrible, Dios accidente, no Es que no se hace reír Si soy un pobre desgraciado Ya me he ido de mí aún desde antes de ti nacer Mi vieja estaba embarazada esperando Ella hizo la ecografía y ese doctor quería tener ¿Un varón o una nena, doña? ¿Va a tener un transforme o una tortuganilla? Mamá hizo lo de mi llamo, viste que van las amigas Le dan regalos para el bebé La primera le trajo un serrucho así, dice Cortale la claraboya Desgraciado Estaba buscando trabajo, estaba llenando un currículum Le decía los datos, dice No, hombre, cualquier modo ¿Edad? ¿Sexo? ¿Nicarranto? El único inventario que le hacía a mí Frollo me tenía así Trajando el piso de la catedral Pasabundo, dice Frollo, que te vengas por el Fusca Venga, ven y por aclamación del pueblo Aquí tenemos al rey del humo ¡Fascimodo! 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 ¡Fascimodo te hablo! ¡No, manini! Me calaste al recreo Es para ti que no te juntaras con los gitanos Nunca vas a salir del campanario que te comportes así Es más Serás un monstruo toda tu vida Y un maquinado ¡Hermana! Señor Llévenlo a la iglesia Si tienes una misa Que se disculpe Que pide perdón por la cosa Que me hace Mal amigo ¡Ay, qué reto! Tienes razón, mi amor Tienes razón Te tenés que comportar Si tenés que lo vengan con los gitanos ¿Para qué viniste? Ahora cuando venga el culo Vamos a hacer una Ay, mi tuya Ay, bueno Hermanos Hermanas Les agradezco que hagan asistido Esta misa especial dedicada a los marginados Y desamparados de nuestra ciudad ¡Amén! Hermanos Recordad que Jesús es el Hijo de Dios en la Tierra ¡Amén! Y que es nuestro pastor y nuestro contero ¡Amén! Bien Ahora tomamos la Biblia ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Se siente mal? ¡Se siente mal! ¡Un vaso con agua! ¡Un vaso con agua! Madreos de la necesito Que la pisa pueda llenar Con certeza y con afín Y los bienes puedan ver Toda la sabiduría Que en su flor Que yo no lo sé ¡Párenos de la Háganos bien! Señor, yo no tengo inconveniente Pero sepa usted que Yo tengo problemas de dislexia No leo bien Va a poder sortear Es obstáculo Sí Lo voy a poder sortetear Sí 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 Voy a empezar la misa Versículo 26 Capítulo 1 y 2 Inciso 4 Nuestro señor es padre De nuestra creación Es el dueño de los paraísos Y el Edén Es el dueño de el pobre Yo no sabía nada El señor incluyó al hombre A su imagen Y se me zanja Se me zanja Se me zanja Bueno Lo hizo igual a él Creando a los famosos Adrián y Beba No, a Dan y Eva son Crea No, no, no Crea que no hay ningún problema No hay ningún problema Bueno Primero creó Adrián Ese fue el primer indicio Del machismo de la historia Y para que Adrián tuviera Una mujer Que sacó una costilla Con el lomo así Y se la dio a Beba Esa fue la primera Discusión matrimoniana ¿Qué es lo malo Salen un kilo de costilla Con el lomo Como para no discutir Y entonces Se apareció una serpiente ¿Qué? Serpiente Serpiente Una víbora Como vos Con un fruto en sus manos Y le da una fruta prohibida a Beba Y Beba se la comió Y Adrián se comió la fruta Y después se comió a Beba Y eso era el fruto prohibido El fruto del pescado O sea que era un fruto de mano Y por ese motivo Por tener resaliones sensuales Resiales Relaciones sexuales Por cepillar en el paraíso Adrián y Beba Fueron echados del edén Y se fueron a Copacabana Que me iba a hacer Ayer y Beba Tuvieron dos hijos varones Uno bueno y pobre Y otro rico y malo Uno se llamaba Karina Y el otro Mabel No Caín y Abel son Caín y Abel son Caín y Abel son Somos la perfecta Como son la probatorista de la historia De pensar que saben todo Alá Estúpida Próximo Después de eso se armó Y se totaliza y se expandió la vida Un día En la ciudad de Jesucrán De Jesucrán De Jerusalén De Montenegro Un carpintero que se llamaba José Estaba semillando una maderita Que no semillándose una virgen Que se dio siendo virgen Porque el padre del niño que nació Era todopoderoso Es definitiva José fue el primer borrudo de la historia Y de la nada De su botija Debe haber sido el primer botija De la historia Comprado a un mercado libre Nadie sabe cómo es No se sabe si la botija nació Por parto natural O por saciria Cesánea Cesánea Te lo puedo decir Bueno, bien Entonces Se convirtió Cuando fue más grande Se convirtió Un resogulonario Revolucionario Revolucionario Ahí va Como el chaval de gana Revolucionario Y la gente la empezó a seguir Y armó como un comité de base Y cuatricaba Los pescados Y Y me suicidó al ázano también Y susitó Todos Todos creían en él Entonces jóvenes Se convirtieron en sus apóstoles 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 ¿Me vas a seguir cogitiendo Todas las cosas? No, dos izquierdas Dos izquierdas No me gusta que me cogí No, sí O sea, los dos apóstoles Los primeros que se acercaron Fueron Esteban, Pedro, Pablo Irma y Betis Después se presentaron Otros Y uno dijo Ay, yo soy Santiago Y yo soy Benito Y otro dijo Yo soy Mateo Y me dijo Y yo Para el mate Y compro mi coche No, eso era otra cosa Mi amor Taca Y el pobre Jesús Que todavía no era De la cruz Lo empezaron a perseguir Por ser filioso Por ser... Sedicioso Sedicioso Por tu pamada Y Jesús se enamoró De una prostituta De una prostituta 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 Que se llamaba Malena Magdalena Malena Magdalena Y por favor Yo que me salta Ay, yo soy imposortable Venga No sabés ni cómo Termina la biche Sí, sí, sí A ver Yo vi la película Yo la vi La mejor diga El, el, el El muchachito El de Barba Termina crucificado Es impingado Porque me tiene alta Tu dislexia Que te rías de mi dislexia Le entra por unir Y le sale por el orto Y se terminó la biche acá Unas gracias Unas gracias Unas gracias Chao ¿Qué querés? ¿Qué querés? Ahí está Pues sin modo Sé que estás escondido ahí Entrega más veralda Ustedes Bajen sus cabezas Más abajo Les den una frase Para que recuerden Todo en su vida Para que se emocionen Y lloren En momentos especiales Las nubes quedan No, no Las nubes pasan Si una vez no hubiera Tengo la iglesia Las nubes quedan Las nubes pasan Las nubes pasan Las nubes pasan De la sugera Los invito a pasar A la catedral Nuestra señora de París Notre Dame Conozcan Pasen Pasen de disfrutar De la catedral Miren qué belleza Pasen, pasen Entre todos Guardia Por favor Que prendan fuego La catedral Que ven todo Que el jorobado La monja y la gitana Corran todos Con la misma suerte Queden Prendan fuego La señora de París Ay, no Che, cuasi todo belito ¿Viste lo que puso Frollo En el Twitter? Que nos quede matar, boludo Es horrible Nos quede matar Tenemos que ir del país Yo no puedo salir del país No me dejan pasar En la aduana Por el bulto No, no decimos Que es una joroba Decimos que Son 40 kilos de cocaína Cuando nos vamos Por el puerto de Mentiride Ahí pasó Bonavito Salieron como 400 Container con Merca ¿Por qué no vamos a salir No? Vamos bien Vamos bien Es que ya no me puedo ir Y salvar a Esmeralda Son muy gordas ¿Sabes? Pero en este final No te puedo acompañar Esta es tu historia Es tu historia Es que Esmeralda Me dio agua Esmeralda Si me quiere Ella tiene corazón Esmeralda Tiene que vivir Quasimodo Esmeralda Estás a salvo No Ninguno de nosotros Aún lo estamos Este como tantos Es un cuento mal contado Una historia desargumentada Como tal vez Lo es la Biblia Nuestra Señora de París No es más que una De las obras literarias De Víctor Hugo Esta catedral Tomó fuego Mucho antes De la fecha Asignada por su destino Empezó a encender Sus primeras llamas A la historia Con inquisiciones Prejuicios Guerras en nombre Del Señor Abusos Y no solo de poder Combatir ese incendio Depende de todos Esta catedral Representa una mujer Que fue relegada De sus derechos Todos Debemos apagar Ese incendio voraz Reivindicando razones Valores Y derechos Entre los que está La vida de muchas Que ya no la tienen Eres un gran adiós La creación divina Y aunque hoy Ardáis en llamas A la Padre Tu luz Te ve allí Y aflora Mi esperanza Mientras Él Se trata Te abraza Yo creo En ti Señor Por siempre Tú no estás Señor Legales Que se esconden Rojas Vidrales Que son Tu voz Señor Perdona Los pecados Míos Mis pensamientos Más sombríos Yo confundí Y en mi María Yo te amo Hasta el fin Señora Señora Tu rena Ser mía Me implora El mundo Tu caída Llora París París No es igual Sin ti Señora Por siempre Tú no estás Señora Tu espíritu Te mujer Es mujer Tu fe Te hará Volver Señora 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 ¡Aa! sendских Gracias por ver el video